Este aplauso fuerte, gracias, gracias por apoyarnos. Una nueva vivienda digna entregó la Alcaldía de Managua con el apoyo económico de Taiwán a una familia habitante del Distrito 3 en esta capital. La beneficiaria se mostró muy contenta porque asegura que su vivienda estaba muy dañada y con las lluvias colapsó. Ahora su casa está nuevecita. Yo dice, bueno, en algún momento me va a llegar a mí, dice su vecina. Y eso es lo lindo, por eso vemos la familia, los vecinos acompañándonos en esta fiesta y en esta alegría al recibir una vivienda segura, una vivienda que ella, solo era un sueño para ella, solo con nuestro buen gobierno que ha ido atendiendo poquito a poco todos los casos críticos que se nos presentan en cada uno de los distritos. Que la familia Sebastiana está muy contenta porque ya tiene una casa segura, ya no se preocupa. Para nosotros siempre nos complace acompañar los esfuerzos del gobierno de Reconciliación Unidad Nacional y también la alcaldía de Managua para apoyar a las familias, familias humildes, familias pobres, fortalecer la capacidad para enfrentar las amenazas de carácter natural. Se me estaba cayendo y yo, verdad, le pedí, verdad, a Dios de corazón primero y al pueblo, verdad, que me apoyaran. Mire, pues se me hizo la obra, el Señor me hizo la obra y por eso le doy gracias, verdad, Dios, y a todos ustedes, verdad, porque también ustedes se han preocupado por todas las personas que necesitamos, verdad. La alcaldía de Managua espera entregar unas 500 viviendas. Durante el 2021 anunciaron estas autoridades. El gobierno de Taiwán anuncia que continuará apoyando a familias de bajos recursos económicos para que tengan una vivienda digna. Antenor Peñazolano, Crónica TN8.